¡Muy buenas chicas y chicos! Soy Eka y hoy les traigo un capítulo más, esta vez capítulo 14, con Lego Barber Super Heroes. Continuamos, donde lo dejamos con Thor, Capitán América, Antorcha Humana y Lovesno. Vamos a recordar que íbamos a por Loki, que está en Azkan, rodeándonos, la pavana, como siempre, los villanos, en fin, hermano de Thor, no de sangre, y con ayuda de los gigantes, de cierto otro enemigo. Pero bueno, ahora parece ser que están con él. Vamos a destruir la estatua de oro para desarmarla y así poder utilizar sus piezas para montar algún chiringuito, digo, siempre digo lo mismo. Bueno, en fin. El formidable invento para el escudo de Capitán América. Un interruptor único para que él pueda colocar el escudo, girar y así poder abrir la puerta. ¡Menudo invento! Sí, señor. Aquí, ¿qué aparece? Vamos a darle a la rueda de la fortuna. Sin ningún problema, utilizaremos. Aquí hay un par de piezas más. Pero bueno, ya sabéis que tengo la costumbre de reventarlo todo. No viene de mal, porque quiero tenerlos todos compraditos cuando acabemos el modo de historia, ¿ok? Vamos a darle vueltas. Vamos a tomar las escaleras para que todos los personajes puedan... ¡Ahí está Loki! ¿Os lo estáis pasando bien? ¡Claro, tío! Lo estamos pasando de... ¡Madre! ¡Ey! Y ya me entendéis. En fin. Aquí tenemos la segunda flor. Que esta vez sí ha aparecido los números en azul. 2 de 5. Tenemos aquí un par de villanos más que hay que reventar sin ningún problema. Esta vez no voy a cortarlo, porque no quiero. Instinto animal de lo vez, ¿no? Quiero explicar una cosa. Leí el otro día, en uno de los vídeos de YouTube, de las conversaciones de abajo, leí unos comentarios que, bueno, tampoco quise entrar en detalle dentro de esa conversación. Pero sí leí que hay gente que se piensa que la habilidad que le pusieron aquí en este juego a lo vez, ¿no? No es real. O sea, no es el poder de él. Es el de Spider-Man. Hay una cosa muy clara. Spider-Man tiene el sentido arácnido. Y lo vez no tiene el olfato. Son dos poderes diferentes, pero básicamente viene siendo lo mismo. Ya que son dos sentidos animales. Con diferente hábitat, diferente cuerpo, decirlo así. Por eso en este juego lo pusieron cuando huele algo bajo la tierra o siente algo que otros no ven. Eso puede ser que confunda. Pero tiene su sentido. No tienen por qué confundirlo. Sigue siendo un sentido animal. Mi amiga ha confundido y aquí está la tercera flor de tres, no de cinco. Vale, me he confundido. Perdonen, antes dije cinco, pero no, no, no son tres. Ya tenemos el minikit de las flores. Con el olfato del oberno hemos desenterrado otro minikit, por supuesto. Y lo montamos. De todas maneras, en el modo libre. Cuando vengamos a través por los minikit, volveremos a volver a cogerlo para que sepáis en orden todos. ¿Dónde están todos ellos? Y ahora, gracias a Thor, los personajes a pies pueden proseguir. En un megasensor de los dioses. En fin. Los dioses, además de vivir... Estos dioses, además de vivir cinco mil años, sangrar y morir igualmente, igual que los humanos, no tienen enfermedades, niño. Están sanitos cien por cien. Bueno, vamos a subir. Capitán América no quiere subir, pero con Thor vamos a reventar la estatua gracias al sentido del oberno que ha visto unas rajadas ahí en la estatua y dice, mira, allí hay... Joder, pues no sé cómo lo puedes ver. Pero bueno, no pasa nada. Es el sentido animal. Mezclado con su inteligencia, por supuesto. Bien, Antoicha Humana ya hizo su trabajo. Y vamos a montar aquí una fuente, una fuente especial, la verdad. ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué artista! ¡No lo quemes ahora, Antoicha Humana! Todavía no he terminado. O debería decir, todavía no hemos terminado. No hemos terminado contigo, Loki. Sigo huyendo y te vas a acordar de mí cuando te tranqueé. ¡Oh! Si ha llamado a amiguitos, porque él no puede solo, evidentemente. Tiene que venir a... ¿Cómo le gustan los malos, la verdad? Presumir de lo que... ¿De lo que tienen? Bueno, en fin. ¡Qué necioso risa! Hablan más que matar. Pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos a Loki con su gran habilidad especial. Multiplicarse para que no veas el auténtico. Evidentemente, lo ven no tiene un sentido animal, ¿vale? El verdadero suelta un pestazo, tío. O sea, entonces lo puede ver. El sentido arácnido es lo mismo. Puede localizarlo, tío. ¿Sabes? Lo podría haber pillado. Sabría cuál era el verdadero. En fin, eso es lo que quiero que entiendan. Que son sentidos animales y que prácticamente pueden ver lo mismo. Pueden sentir el peligro o verlo venir. Vamos, Capitán América. Tu turno. Tienes que abrir esa puerta para entrar en la batalla final. Prepárate, Loki. Aquí estoy yo para darte lo tuyo. Todos para una y una para todos. Pasamos a la intro. El Tesseracto es peligroso, hermano. Y yo también lo soy, hermano. Pienso vengarme de ti en la Tierra o en Asgard. ¿Qué planeas, Loki? No puedes obligarme a decírtelo. No eres mi dios. No empieces otra vez con eso. Me lo llevas diciendo desde que éramos pequeños. ¿Te acuerdas de este juguetito? ¡Hermano Loki! ¡Has perdido el juicio! Al hombre de Ojalata le encantaría ver a este. Bueno, vamos a empezar aquí en esta pelea. Hay tres figuras que hay que reventar para conseguir otro miniki. La que vamos a aprovechar a conseguirlo también. ¿Vale? Para que sepáis también por dónde está, pero no es la ocasión en modo historia. Por supuesto, los gigantes dan el coñazo en esta pelea. Yo prácticamente paso de ellos. Vamos a guardar la partida. Bien, ya está guardada. Nunca se sabe, pero aquí... Bueno, aquí... Morir no es... No pasa nada porque muramos. No vamos a morir. No vamos a hacer game over en este juego. A no ser que lleguemos a cero monedas. Que oye, para serte sincero, no sé lo que ocurre, ¿eh? Si me matan con cero monedas. Puede ser que sí, que existe un game over, pero hay que ser malos de la leche para llegar hasta ahí. En fin, disculpa si eres de esos jugadores que llegan a cero monedas y mueren igualmente. En el Lego del Señor de los Anillos, evidentemente, en mi opinión, es más difícil que este. debe de haber un modo de que Loki no lo controle. Chicos, si tenéis alguna idea brillante, me encantaría escucharla. Esta vez mis caras no sirven de mucho. Debe de haber otro modo. Esperar a que... a que monte el tema de Capitán América para así... Oye, lo que no entiendo es esta parte. ¿Cómo puede ser que la máquina robótica esa sea tan inteligente como para darle al escudo? En fin, pues esto es muy sencillo. Le damos a Loki después de que... de que esto ocurra, ya podemos ir hacia él. Pero antes, vamos a aprovechar. Cogemos a Antorcha Humana. ¿Dónde está Antorcha Humana? Ahí está. ¡Eh! Cambio. Vamos a aprovechar. Pasamos por debajo de él. Y cogemos la última de tres. ¿Vale? La última, evidentemente. Hasta aquí. Y ya tenemos el Minikin. Minikin número cuatro de esta fase. Bien. Ahora sí podemos proseguir con la batalla. Vamos a cogemos a Thor. Nos subimos al robot. O al... Totem. O como lo llamen aquí. Que de hecho es uno de los personajes a manejar pero en versión miniatura. Versión Lego. Es como un Transformer pero tú imaginaros que saquen el juego de Lego Transformer. En mi opinión no quedarían bien ya que no quedaría bien. A no ser que sean como el que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces sí estaría bien. Sí estaría bien. Y oye si un juego así de Lego de Transformer pero no en plan muñecos de Transformer como los que estamos manejando sino que sean como los que están allí enfrente pues entonces me callo. O sea, entonces sería bestial. Bestial el juego de Transformer en Lego. Bueno, pero eso no es el caso. A lo mejor lo hacen quién sabe. Es una gran... Es una gran película. Es una gran serie. Puede ser. Bueno, vamos a proseguir con la pelea. Te repito lo que tranquemos. Mira, ahí está ya para montar y que Capitán América ponga el escudo y reventar a Loki este que por supuesto oye, no muere, nunca muere. Me gustaría matarlo que no salga más pero si no sale ¿para qué Thor va a salir, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora cogemos a Thor de nuevo todas así tres veces. ¡Oh! Bueno, en fin. ¿Insecto patético? Claro, Loki, cuando la cosa no te funciona todo es patético. En fin. Lo cogemos a Thor rápidamente y le quitamos el otro pecho. Bueno, nos queda una vez más y creo que lo habremos derrotado. Bueno, creo, ¿no? Lo derrotaremos. Lo derrotaréis en vuestra casa si tenéis el juego. Comprároslo por la... Comprároslos por Navidad. Y no os arrepentiréis. Es un vicio absoluto. Bueno, aquí parece ser que el robot está súper cabreado. Está destrozando el techo. Bueno, el techo. Está soltando fuego para arriba. En plan volcán. No tocar las llamas del suelo. Porque morís de un toque o dos. A ver si encontramos las piezas para montar. Ahí está. Este está cabezón que no se va a rendir. Así que, bueno, derrotemos aquí. Con cuidado el láser. Venga, antorcha humana, tú puedes. Vamos a montar ahí. Venga, venga, venga. Pasa el gigante este. Venga, ya está. Fuera. Rico, 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 por aquí. Ahí. No va a ser nada. Se queda quieto. Bien, bien. Creo que ya está montado. Vamos, Capitán América. Vámonos para allá. Y el último asalto. Venga, en todo lojete. En todo lojú. Entre sea y sea. Esto se puede... No, no se le puede dar. ¿Vale? Es una pérdida de tiempo. Ya está. Ahora sí. Por los dioses. No hace falta que lo rompas, hombre. Yo os arrodillaréis ante mí antes de que acabe el día. No me lo explico. ¿Cómo puede hablar inconsciente ahí? Thor coge la cabeza, la lanza y strike. ¡Oye! ¡Muere! ¿Creéis que me superáis el número? No por mucho tiempo. Pero qué cobarde. En fin. ¿Quién sirve aquí en estas situaciones? El sentido de lobes, amigo. Le vamos a dar casa, amigo. ¿Y a dónde sales corriendo, eh? ¿Baja por lobes, Vamos a darle una colleja ahí. Toma. Pondré el teseracto a salvo en la sala del tesoro. Oye, Rubito, me sabe mal decírtelo, pero hoy es donde lo robaron. Igual vuestra seguridad no es muy buena. Shill cuenta con un batallón de tropas dedicadas a proteger el teseracto. ¿Humanos protegiendo este objeto de tanto poder? Por favor, partiré con rayo a cualquiera que lo toque. Seguro que este cubo brillante puede ayudarme a encontrar a Magneto. Se lo preguntaré y ya hemos acabado. Shack, como dijo Lomerno, es el hombre de X-Men, el de la silla de ruedas. Ya hemos desbloqueado a Thor, por supuesto, y al destructor que nos enfrentamos a él, pero en minifigura. A los gigantes de hielo. Gigantes de hielo. En fin, vamos a proseguir con la colección de moneditas que no nos da ni para judías. En fin, héroe auténtico conseguido. Miniki, unos cuatro y más piezas de 250. Y hasta aquí el capítulo 14. Espero que te haya gustado. Ya sabéis, comentad, suscribiros, dadle like y si tenéis alguna duda, consultad o lo que sea, ya sabéis, lo dejáis aquí debajo en los comentarios las dudas que queráis y yo cuando pueda os la contestaré. Venga chicos, nos vemos. Y chicas. ¿Qué es eso? Bien. Tengo un plan de contingencia y mandaré a los amanecidos a recuperarlo. Conozco a alguien que nos puede ayudar a localizarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!